7 Days to Dice Así que primero vamos a ir a la tienda de aquí, voy cargado de dinero y para vender unas cuantas cosas y voy a intentar comprarme munición y bastantes cositas, vale También llevo varias cosas para vender, porque también estoy un poquito cortito de munición de lo que es la AK Y voy a comprar, vamos a ver, esperemos que tengan munición, si no voy a tener que fabricar, no sé si me dará tiempo a fabricar Así que vamos a hacer los preparativos, vale, preparativos que como veis, bueno, como ahora no lo podéis ver He estado haciendo pinchos, vamos a hacer la horda fuera de la casa, vale, fuera de la casa pero lo vamos a hacer en los alrededores de la casa, vale No lo voy a hacer dentro de la trampa, vale, así que vamos a hacerlo como lo hicimos una vez A ver si aguanto y estando, claro, está cerca de la casa por si acaso peligra la cosa Así que digo, bueno, iba a ser el último capítulo en la horda, pero digo, bueno, venga, vamos a alargarlo un capítulo más, vale Así que vamos a ver, vamos a entrar por aquí, antes he estado en la casa y me han venido corriendo zombies Que me han cogido desprevenido porque estaba Y veamos, casi me revienta, vamos Vale, pues entramos aquí En este vendedor, que hace tiempo que no venía este vendedor Así que esperemos que tengan algo nuevo Primero te vamos a venderle todo lo que tenga Hola, ¿qué pasa colega? Vale, esto te lo vendo, esto te lo vendo, te lo vendo Vamos a venderlo, venderlo todo esto ¿El calibrador no me deja venderlo? Que claro que no me deja vender el calibrador, tío ¿Qué tío no tienes? Porque tendrá ya muchos calibradores, supongo yo ¿Festilizante? ¿Ves? No me deja venderlo ¿Esto es plomo? El plomo sí, pero me deja uno, lo tiro ¿Y esto? Ah, miren, lo vendemos todo Bueno, pues mira, casi 15.000 lo hemos conseguido No está mal, ¿no? ¿Y eso qué no me deja vender los calibradores? ¡Chichín! ¡Chichán! ¡Chichán, chichán, chichán, chichín! Ah, porque ya tiene calibrador y por eso me va a quedar No me lo quiere vender Bueno, vamos a ver Y el reforjado vamos a comprarle todo lo que tenga Los 44 ¿Qué más tienes? Esto, los refuerzos, se los vamos a comprar todos La mejora también se la compramos, vamos a gastar todo Minas terrestres Hostia, es que es lo malo que si pongo minas Al lado de la casa Pues seguramente acabaré pillando yo una Vale, esto también se lo vamos a comprar Y ya nada más Lo demás se lo he vendido yo Él tenía, tiene dos calibradores Por eso no me deja venderlo Vamos a ver que tiene la reserva Motor pequeño Motor este Vamos a comprárselo también Vamos a tirar la casa por la ventana Vamos Zombies Hay zombies Lanza cohetes enteros No, no lo uso porque no me gusta Hostia, pues no tiene No tiene munición, tío No tiene munición, colega Chichín Chichín Sí, chinchán, chinchón No tiene munición Chinchán, chinchón, no tiene munición Vamos a ver Es que el otro vendedor A ver un momentito El otro vendedor ¿Dónde viene? Vale, vienen al dato El otro vendedor estaba Aquí Bueno, vamos a ir un momentito Y yo creo que me dará tiempo Creo que me dará tiempo Antes de que saque de noche Me da tiempo de sobra Y si no, pues me iré a la casa Y me pondré a hacer munición por un tubo Porque ya os digo Tengo, creo que son 1.071 balas De la AK Y yo creo que con eso No tengo yo por pasar Y ahí con las flechas explosivas Que espero no meter la pata Y matarme otra vez Y a ir con el revólver Y seguramente me vaya también Creo que me pondré también El subfusil de MP5 Creo que sí Estaba bien ahí con armas a tope Menos con escopeta Porque la escopeta está claro Que no hace nada Incluso me tendría que acercar demasiado Así que no me la voy a jugar No voy a ir con escopeta Así que Pues nada, chicos Ya está llegando a su fin La serie De todas formas No No voy a dejar de subir Algún que otro vídeo aleatorio ¿Vale? De otro juego Pero de 7 Days to Days De momento voy a hacer Un pequeño descanso Y quizá más adelante Vuelva con otra temporada ¿Vale? Pero primero me la tendré Que plantear bien Qué es lo que vamos a hacer Para no repetir mucho Siempre lo mismo Que ese es el problema Ya que en consola No hay que hacer mucho Como no tiene misiones Y todo Como en PC Pues se hace muy repetitivo ¿Vale? Así que por eso me quiero tomar Un pequeño descanso De 7 Days to Days Porque ya digo que le tengo echada Muchas horas a este juego Y empezar una nueva temporada Si es un poquito más adelante Como de todas formas Todavía no va a salir La actualización No No creo que vaya a salir Hasta dentro de 2 años Por lo menos Por lo menos Así que De momento Pues descansaré ¿Vale? Y ya veré Ya veré Cómo me organizo ¿Vale? Me gustaría desde luego También hacer una serie Con vosotros Pero Pero está el problema De quedar ¿Vale? A la hora de quedar Pues yo Hay veces que puedo grabar Por la mañana Hay veces que no puedo grabar Por la mañana Y claro El día antes del día Yo quiero ponerme en contacto Con vosotros Que si luego uno no puede A un horario Que si otro no puede A otro horario Que si la diferencia De horario De España Por ejemplo A México A Argentina Pues varía ¿Vale? Por poner ejemplo Y por eso Es muy difícil Quedar con Con vosotros Y que se pueda hacer Una serie siempre Con los mismos suscriptores Porque si Tuviéramos el mismo horario A la misma vez Que yo puedo grabar ¿Vale? Yo no siempre puedo grabar A la misma hora A lo mejor es que un día Grabo a las 10 de la mañana Otro día grabo a las 9 de la mañana Otro día grabo a las 3 de la tarde Otro día grabo a las 7 de la tarde Que depende ¿Vale? Yo no No tengo un horario fijo A la hora de De ponerme a grabar Y claro Tendríamos que quedar Y por eso Se hace complicado Quedar con vosotros ¿Vale? Pero me gustaría Hombre Por lo menos Yo no sé O que a lo mejor Haga una temporada Que de vez en cuando Pues se meta alguien ¿Vale? Y Se meta Lo invite Y se meta en el mundo Y este Por ejemplo Un vídeo Un capítulo Este Una persona Un suscriptor Por capítulo Pero bueno Ya se verá ¿Vale? Eso ya lo veré Más adelante Y También depende De la acogida Que tuviera La nueva temporada Bueno Pues de momento Lo que vamos a hacer Es ir Uh Aquí donde estaba Donde fui Donde hice la otra Horda Están aquí los restos De la masacre Un drop Va a caer un drop Donde vas a caer Joder Un poco lejos Tío Bueno Ahora lo Ahora lo marcaré Vamos a marcarlo Que si no Luego se dejó De la consola Y ya desaparece Está aquí Al lado de la ciudad Ahí está Al lado de la ciudad Bueno Del polucho Vale Ah Tengo un tesoro Allí también Uff Carano El tesoro también Puede ser que tenga munición Es que eso es otra Vale Quizás me alargue Por el tesoro En un momentito Porque Si tengo suerte Puede ser que tenga munición El tesoro Vale Vamos a ver A ver Coño Yo Me abre la puerta Y me la cierra Tío Vale Luego también Las calores Que estamos teniendo aquí En donde yo vivo Es horroroso Y yo te digo Ares me estoy chorreando Y tengo unas calores Vamos Que ni os podéis Ni imaginar Y es que Es agobiante Es agobiante Grabar también Con estas calores Esto necesito Uno también Para Para la magia Que más Ve más mina Pero es que no me atrevo A poner mina La mejora de refuerzo Te las compro todas Pues este tampoco Tiene gran cosa Aquí ¿Qué pasa aquí con la reserva? Ah, esta era la reserva Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? No tiene Nada, tío Nada Cartucho Vamos a comprarle cartuchos En el otro También podía haberlo Comprado Mira, vamos a comprarle Pórbora también Saetas Pero es que las saetas No saben Vale De comida No De comida Tengo Vestimenta No tienen Hostia Pues no tienen Nada, tío ¿Qué le pasa a estos Ventifores? Tío Que no tienen Nada Ahora No, ahora Sabe esto ¿No? Escopeta Balas De estas Si tengo Muchas Cartuchos De escopeta Tengo Mira Una K 21.000 Una K Completa Me haría falta Esto Y esto Ya sabéis que os digo Que la voy a comprar 21.000 Tengo mucha pasta Tira Le voy a comprar La K La coraza de hierro De nivel 5 ¿En serio? Guantes de hierro De nivel 538 Yo se lo compro Vale Que cena Que no tengan Que no tengan Estos Ballestas Explosivas Vale Pues nada De aquí Nos vamos a ir Para el Drop A ver Un cometito Un cometito Un cometito Un cometito Un cometito Tengo 24 Atletismo Agastamos Uno de Atletismo Aquí Revolver Esto es de buena puntería Que mata a los Congestibles Aumenta la posibilidad De que el revólver Haga de los sesos Y las extremidades De los enemigos Salgan volando Con cada nivel Pero eso es con el revólver Tío Rifle Influir más daño De rifle Rifle de asalto Mejor atabilidad Usando objetos De este grupo Esto se sube Automáticamente Conforme lo vas usando Esto lo tengo ya Al máximo Las escopetas No pienso Subirlas Ya está claro Que no El revólver El revólver Buenísima puntería Venga Vamos a gastar Los puntos Aquí Bueno Nada más que puedo Gastar 10 10 puntos Y aquí Es que lo tengo todo Menos las fuerzas De asalto Eran 30 puntos Vale Igual Total Fuerzas de herramientas Nada Esto Carroñero Ya está casi Todo Me lo he llevó Esto Nada Saqué un 25 Más rápido Esto no me Interesa Saquear tan rápido Vale No No hay nada Interesante Vale Vamos a Donde está El drop Bueno Donde está el drono Donde está el tesoro Con un poquito De suerte A ver Si hay Munición Lo que pasa Que el tesoro El tesoro Me parece a mí Que está No está aquí Que tampoco Quiero que me coja El día O sea Que me coja La noche Con la horda Un poco lejos De casa Por eso Ya que tengo Intención De hacerlo Cerca de casa No quiero No quiero Coger la moto Y que me vayan siguiendo Y luego no me aparezca Así que Vamos a acabar Aquí un poco Hostia No 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 Mierda Que no me he traído La pala No me he traído La pala Porque estaba Espera Joder 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 Vamos a ver Para hacer una pala Haré una pala De esta Piedra Vale Piedra Necesito piedra Venga Ábrete Venga Ábrete Abre Joder No me jodas Que no me El pico Lo tengo que tener Aquí ¿No? Vamos a dejar Esto aquí Un momento Vale Y A ver Cuantas palas Puedo hacer ¿Una? Espérate Vamos a coger Para Esto Vale Dos palas De momento Bueno Por atrás No La haremos Con Con palas De madera Si Porque he dejado He dejado Algunas cosas En En casa Para no Iba Claro Yo iba A prepararme Y al final Pues mira Me va a hacer falta La pala Pero bueno No pasa nada Porque la pala Se hace de madera Y cava Más o menos Igual Vamos a ver Si con un poco De suerte Espero que Esta vez No quiero que me de Dinero Yo lo que quiero Que me de munición Pero claro Munición de De rifle De rifle De la AK Que es lo que me interesa Ahora que emito Porque es que Ya os digo La AK Chupa Mucho Mucha Mucha pala Muchísimas pala Bueno Vamos a ver El tesorito Que esperemos Que tampoco tarde mucho Y me voy ya directamente Para la casa Porque ya son Las dos y media Del juego Quiero estar allí Con tiempo de sobra Vamos a ver Dónde está el tesorito Tesorito Lele 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 Vale Ya está por aquí Aquí Vale Cavamos A partir de aquí Con un poco de suerte No tardamos mucho En encontrarnos Vamos a tardar más En cavar Porque Al ser de pala De madera Pues Va a tardar un poco más Pero bueno A ver si con un poco Esto que se ha bugeado Que se ha bugeado Muchísimas Ya lo hemos encontrado Con un poco de suerte Ah Hemos encontrado Sí pero Ah Ha sido bala De magno Pero bueno No pasa nada El drop Está En dirección Para allá Bueno Como vamos Para la casa Pasamos Un momento Y ahora tengo que soltar Todas las cosas Y prepararme Para ese día De la horda Que será En un siguiente capítulo ¿Vale? En el capítulo Final ¿Vale? Que ya Digo Que la serie La dejo ya Porque Ha llegado un punto En el que aquí Ya no sabemos Qué hacer Porque esto es Todos los días Ir a lutear Y cada siete días Y cada siete días Y cada siete días la horda Y ya como Ya estoy bien equipado Ya tengo la casa reforzada Tengo dos trampas Tengo mucho material Y ya es muy fácil ¿Vale? Incluso jugándolo Ya en la máxima dificultad Que lo tengo puesto Apenas me hacen daño Porque ya tengo La armadura Casi en nivel Seisimo No La tengo en nivel Seiscientos Ropas en casi Nivel Seiscientos Las armas Las tengo casi Todas A nivel Seiscientos Lo cual Ya ha llegado Un punto En que El único daño Que me hacen más Son los perros Y Ya viendo el capítulo anterior Yo ya no pienso Pisar más la zona De los perros Que telita 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 En la zona De los perros Así que claro Y ya no sé Qué más hacer Porque aquí Si fuera el PC El PC Podemos hacer misiones Y hay muchas Más cosas que hacer Pero aquí no Aquí ya Simplemente es construir Sobrevivir A las oleadas Y llenarte Y como ya Todo eso Ya lo tengo Pues Llega un momento En que te quedas Que dices Bueno y ahora ¿Qué hago? Y hay veces Que me pongo A empezar un capítulo Y Y lo empiezo Sin tener Hecho Qué voy a hacer O sea Yo ahora emito De empezar este capítulo Y yo no he dicho Antes de empezarlo Voy a hacer esto Esto Que va Que va Yo lo hago Todo sobre la marcha O sea Voy grabando el capítulo Sobre la marcha O sea Que Ya digo Me va saliendo Conforme voy andando Así que Fijaros Que me ha hecho De montaña Esto no lo puedes Hombre Un osito 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 Un osito Un lindo osito Osito Llegarás aquí Hola osito Hola osito Ven bonito Ven En el culo Por echar la moto Ven bonito Me pega miedo Vale Vale Se va a hacer más o menos La cuenta Toma De lleno Coño Se ha disparado A la misma vez Ah bueno Porque se ha subido Un poco más para arriba Ahí está muerto Oh Con la ballesta explosiva De luego Si cae pronto Pero vamos Que no se atreve a bajar Me tiene miedo Vamos No voy a pelarlo Ahora No voy a parar a pelarlo Pero me tiene miedo Me tiene miedo El oso Porque como veis No ha querido bajar Vale Que lo va a tocar Aquí Vamos a ver Esto lo tiramos Esto lo tiramos Vamos Vamos a meter algo aquí Vamos a meter esto aquí Vamos a meter el motor Motor Y este Que no me lo calla más Vale Tampoco había gran cosa Tampoco había gran cosa Bueno Pues nada chicos Nos vamos ya Para la casa Que la casa Si por aquí Quiero que si puedo subir Este es el Pequeño pueblo Que hay Nos vamos Directamente Para la casa Para organizarnos Y prepararnos Para el día de la horda Al aire libre Lo que si Dejaré la moto Por si acaso Obviamente No voy a ser Tal tonto De no poder Tener una ayuda En caso de peligro Ya sabéis Que el mando Me falla Y hay veces Que no me corre Lo cual Necesito tener cerca La moto Por si acaso Ah coño Se veía negro Digo coño Parecía un paraguas Coño Vale Bueno pues nada También aprovecho Para Daros las gracias A todos los que A todos los que habéis Seguido la serie Desde principio A fin Daros las gracias Por el apoyo Y por haber estado ahí Capítulo A capítulo Vale Si quede aquí Muchísimas gracias Vale Eh Preparativos Que tengo que hacer Equiparme Con todas las armas Que ya llevo la mayoría Munición para las armas Botiquines Importante Botiquines Que también tengo ya Aquí unos cuantos encima Eh Pastillas Eh Pastillas de las azules También Eh Algo de comida Por si acaso Bebidas sobre todo Por si tomo pastillas Tengo que llevar bebidas Que bueno Yo creo que por las 15 Que tengo Es de sobra Vale Pero por lo menos Que esté bien organizado Y creo que nada más ¿No? Por lo demás Lo dejaré en la moto Que no creo que Que sea muy necesario Eh Vale Ya estamos llegando Eh Son las 16 48 Llegamos con tiempo de sobra Siempre ya sabéis que A las 10 de la noche Del día 112 Es el día en el que estamos Será el día de la Creo que sí Que es el día de la horda Hoy Según he hecho la cuenta Eh Eran 7 días después Que corresponde al día 112 Así que Vamos a ver Eh Creo que no me he equivocado ¿Dónde está mi casa? A mi casa Me la robaron Una noche Mientras dormía ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Pin pon Tomala casito Vale Ya estamos llegando Aquí También he pelado un poco de árboles Para que no se colapse el juego aquí Vamos a ver Ahora llevamos 22 minutos Más o menos Vale Más o menos Ahí todavía están los cadáveres De los que me han venido a atacar Eh Cuidado con esto De los que me han venido antes a atacar Cuando estaba pelando árboles por aquí Que venían corriendo Venían corriendo Vamos a ver Eh Que puedo guardarme aquí El motor Este, este Y ya está No, ahora vengo por lo demás Vamos a guardar las cosas de la moto primero Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Las cosas de armas Aquí Esto lo leemos Esto por aquí La ametralladora La vamos a deshacer Esto lo rompemos ya Esto no se ha quitado Para nada Eh Esto por aquí Esto por aquí Eh El dinero abajo El dinero aquí Aquí, aquí, aquí Esto lo vamos a dejar aquí Por otra vez Que lo quiera vender Esto para vender No, acá no Quieto para abajo Quieto para abajo Calibrador Calibrador Vamos a ver Eh Balas Eh Esto de la máquina No lo voy a dejar aquí Porque tengo muchas balas Ya hay Casquillos de bala Estos aquí Estos aquí Estos aquí Los casquillos Tengo Hostia Pues tengo pocos tíos Para hacer munición Dios A ver Cuántas Puedo aportar 126 talas Uff Un poco Vale Esto va por aquí Esto va por aquí Esto lo Lo Bueno, de momento No, de momento Más bien que va a ser Esto lo guardo aquí Los casquillos que han sobrado Los tengo que dejar aquí Eh Eh La punta de bala Ah, claro Porque es que Era Porque no tenía Pólvora Claro que hace falta pólvora Cago Todo lo que se menea Eh Esto fuera Eh Ensamblar Y vamos a quitar esto Y vamos a quitar esto Y vamos a quitar esto Y ahora aquí Ensamblar Quitamos Esto 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 Y esto Y esto Ahora Aquí Lo vamos a combinar Esto con esto Ah, y no llega al nivel 600 Tenía yo ganas de que llegara al nivel 600 Esto Cachis Es la mal Eh Ensamblamos Ahí Bueno, pues esto de todas formas lo ponemos aquí Aquí Esto se ha colado aquí Yo tenía que ver esto aquí Esto va aquí Y esto va aquí Aquí abajo Vale Eh ¿Qué más? Vamos a ver lo que tenemos en la moto En la moto dejamos la posición El estupamiento para adentro Para acá, para acá, para acá, para acá Y esto Esta madera la vamos a dejar ahí A la derecha la dejamos Y esto de momento Madre mía Como se me caen los sudores Por dios Qué calor Eh Vale Esto, la crema Esta la vamos a dejar de momento aquí Para no tener aquí hasta la trampa Y obviamente botiquines Ya me los voy a encalomar aquí abajo Eh Balas de magnum Tengo 473 O sea, tengo De sobra Vale Estas 61 balas las vamos a dejar aquí Vale Llevo 1095 Malas que se están haciendo ¿Vale? Lo cual Creo que Va Va de sobrar Vale Eh Ah, sí Vale El subfusil Necesito un subfusil Nivel 581 Ahí está Aquí Ahora recargarlo Recargamos el subfusil La acá Todo lo recargamos Ahí está Tenemos el hacha para romper el cuerpo Por si acaso La pastilla El botiquín Los botiquines aquí Esto Lo dejaré en la moto Para tener hueco Por si acaso tengo que registrar Algunos Algunos Bebidas Comida, comida, comida Esto lo vamos a dejar aquí Esto aquí Los pinchos Vale, los pinchos los voy a poner aquí Y el hacha me lo voy a poner aquí Por si acaso Me llevo el cuchillo Bueno, el cuchillo creo que me haga falta De momento Esto Lo Me lo llevaba Por si acaso Para la Alguna reparación Que tenga de algún arma Y ya sabéis que cuando se usa mucho Se estropea muy pronto Así que Vale Eh De momento Equipado estoy Eh Yo creo que Vamos a ver un momentito Vamos a beber ya al máximo 93 Hombre Me vendría bien subir un puntito más Comer Para tener la comida al máximo Ahí está Perfecto Vale Claro, si me hace falta comer algo Pues ya vendría aquí Vale De comida Tengo bastante Vale Daré mi cuchillo al máximo No creo que tenga comida O sea No creo que tenga hambre En el transcurso De De la pelea Bueno, pues nada chicos Ya estamos Con los preparativos Estamos preparados Para la gran horda Eh Que ahora que Vale Esta tiene poca gasolina Y esta también tiene poca gasolina Pero vamos a ver Esto lo vamos a solucionar En un momentito Porque le vamos a echar gasolina Espérate Ahora me quiero equipar el arma Ahí Creo que era esta, ¿no? Ahí exacto Ahí está Perfecto Metemos gasolina aquí Ahí está Ahí vamos a dejar la moto ya afuera Y todo listo Y todo listo chicos Todo listo Para el día Final El día De la horda Debería de ser una Una gran horda, ¿no? Hombre, lo suyo sería que fuera una gran horda Vale Ahora aquí he hecho una especie de planito Porque había una piedra Digo, para dejar la moto aquí Como será de noche Pues la voy a dejar aquí Que la dejaré luego con Con la luz encendida Porque eso no No gasta Absolutamente nada Por lo menos para verla Y saber dónde estoy Y nada A esperar a que venga El día De la horda, chicos Así que dejamos este episodio por aquí Espero que os haya gustado Y esperamos en el siguiente capítulo Hasta la próxima Chao, chao, chao Chao, chao